Vengo del barrio de Bovedo, barrio de Murga y Carnaval Te juro que los malos momentos siempre te voy a acompañar Dale, dale, matador, dale, dale, matador, dale, 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 matador Canción de cuna Vengo del barrio de Bovedo, barrio de Murga y Carnaval Ahora se pone a llorar porque no canta Vengo del barrio de Murga y Carnaval Vengo del barrio de Bovedo, barrio de Murga y Carnaval Te juro que los malos momentos siempre te voy a acompañar Dale, dale, matador, dale, dale, matador Dale, 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 matador Dale, paloma Vengo del barrio de Bovedo, barrio de Murga y Carnaval Te juro que los malos momentos siempre te voy a acompañar Canción de cuna, eh Qué grande paloma A ver, ajú, ajú, ajá, ajá, ajá Te juro que los malos momentos siempre te voy a acompañar Gracias.